Resultó ser que el otro nunca fue el mismo. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados, corregidores e incorregibles, capitanes y decapitados, jesuitas y chamanes, encomenderos y mitallos, idólatras y doctrineros, siervos, caciques, curajas, cabildantes, tributarios, recaudadores, mestizos, mulatos, estados. Enfermo, ser humano, exterminador, maldita plaga, infierno, globos de radio, donde un país o no se traga, milenios de solo, guerra, solo caos, todo más nuclear es nefasto, asesinato, la extinción de los animales, más balas que alimentos, más soldados, menos pueblo, mucho armamento para que ni nos asesinos, asuelo el control de los medios, llega la extrema hipocresía, la gente le crea el televisor, mientras nos roba el policía, mientras tanto millonarios disfrutan ver morir a otros asesinados y desplazados sin compasión, eres un monstruo, el rostro de la que te refleja tanta opresión, segregación, racismo, enfermos por la contaminación, educación que oculta la verdad de tanta maldad, por Dios, por los reyes, por las religiones, si satán las ruedas nosotros mismos la implantamos por poder, la raza humana no va a parar hasta ver el planeta arder. Sentados, callados, está la mayoría, condenados, desangrados, ya morirían esclavizados, con estrategias financieras la libertad de ese pueblo está en manos extranjeras. Sentados, callados, está la mayoría, condenados, desangrados, ya morirían esclavizados, con estrategias financieras la libertad de este pueblo está en manos extranjeras. La mañana me levanto con ganas de arruinarles, tanta hablación y mentiras al pueblo revelarle, Tanto cuello blanco con ganas de estafarle Pero aquí están los rebeldes batallando con arte ¿Qué esperan con la política de propaganda? En esta tensa zona, pero a donde el interés no cambia Y nunca cambiará en esta sociedad irónica Donde la igualdad social solo es una idea utópica Irónica la forma que utilizan su labia Promesas y discurso mientras te roban por la espalda Siéntelo, tanto pillo gobernando en mi nación Corrupción aumenta los índices, precaria y degradación Así somos, que viva Colombia Nació desde el mundo y está manipulada y dominada por la historia Notorias son las amplias mafias, ratas de cuello blanco Sustando la desgracia Sentados, callados, está la mayoría condenados Desangrados ya bolivianes, camisados Con estrategias financieras, la libertad de este pueblo Está en manos extranjeras Sentados, callados, está la mayoría condenados Desangrados ya bolivianes, camisados Con estrategias financieras, la libertad de este pueblo Está en manos extranjeras El asombro por el hecho de haber encontrado una sociedad Y un territorio donde aparentemente la palabra del Señor no había llegado Y frente a esto la iglesia católica tuvo dos formas de dirección Casi inquisidoras, donde se perseguía cualquier tipo de desviación y opción El mundo vive en detrucha, tantas las pasas sonrisas Porque no ayuda aquí, no veo señales criminales Criados unos con nosotros, normales son las tragedias, la sociedad No mueve monstruos, los rostros son fríos Capitán drogados, donde para sobrevivir hay que ser fuerte o no se logra Sentados, callados, está la mayoría condenados Desangrados ya bolivianes, camisados Con estrategias financieras, la libertad de este pueblo Está en manos extranjeras Sentados, callados, está la mayoría condenados Desangrados ya bolivianes, camisados Con estrategias financieras, la libertad de este pueblo Está en manos extranjeras Desangrados ya bolivianes, camisados